¡Hola! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Mira! ¡Juguemos así! ¡Ah! 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 Muy buenas Robichulos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos en un juego Eh... Bueno, un juego... No sé si os acordáis chicos de la serie de juegos raros en Roblox Bueno, pues estaba yo recordando esa serie Y me ha salido de recomendado este juego En el que somos la cabeza De una jirafa multicabeza y multicuellos Y básicamente se supone que entre todos Los que somos las cabezas de la jirafa ¡Cuidado con eso! ¿Qué pasa jirafa? ¡No, no, no, no! ¡No te ahogues jirafita! ¡No te ahogues! Bueno, básicamente... ¡No, no! Pero tenemos que ir moviendo la jirafa Según nos vamos moviendo entre nosotros Básicamente pues podemos intentar suicidar a la jirafa Podemos intentar meter a la jirafa dentro de la montaña Podemos intentar ahogar a la jirafa Que es lo que estamos haciendo ahora mismo Por alguna razón estamos todos tirando hacia adentro de la jirafa ¡Mirad! ¡Las estamos! Hay uno que está intentando resistirse ¡No te resistas! ¡No te resistas! Ya está Ha decidido tirarse directamente al lago Bueno chicos, si conocéis algún juego extraño más en Roblox Ponedmelo en comentarios, ¿vale? Ponedme en comentarios si conocéis algún juego extraño que queréis que juegue y que suba al canal Y además, para más juegos extraños, porque a mí me gusta investigar un montón de los juegos extraños de Roblox ¡Like a tope ahora mismo! Porque si no, una jirafa mil pies y mil cabezas como esta Irá a vuestra casa esta noche Y nadie quiere eso porque... Porque no lo queremos, tío Así que like a tope ahora mismo para más vídeos como este Y a ver si podemos... Oye, por cierto Podemos convertirnos en a higher adventure, a main body A separar... ¿Una jirafa aparte? ¿Podemos ser una jirafa aparte? ¿Vale? A ver, le hemos dado a ser una jirafa aparte Pero por... Eh, hola Seguimos siendo la misma jirafa Vale, básicamente... ¡Agua! La gente quiere ir a por el agua, no Vamos a intentar... Vamos a intentar suicidarnos Oye, ¿quieres una jirafa aparte? ¿Por qué no puedes ser una jirafa aparte? Voy a mirar en la página del juego A ver si... Esto es algún tipo de game Pasó algo así Mira, mira, mira A ver, supuestamente... A separar... Mira, mira, mira Lo puedo comprar aquí Vale, lo voy a intentar comprar aquí Continuar Eh, has comprado satisfactoriamente esto A ver, lo tengo ya Eh, tienda Vale, lo tengo Así que ahora supuestamente Creo que si me voy al juego Que lo tengo aquí un momento Que lo había desactivado Si le doy a hacer una jirafa separada ¡Sí! ¡Mirad! Soy una jirafa aparte, tío ¡Mira qué bonita que soy! ¡Ah! 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 ¿Qué me pasa, tío? Vale, ahí, ahí, ahí ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! Soy una mini jirafita, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Es súper brutal! Vale Ahora, a ver Supuestamente puedo matar a la jirafa principal O algo así ¡Hola! ¡Muere! ¿Qué le pasa a tu cara, tío? ¡Hola! ¡Hola, señora! Quiero ser su amiga ¡Quiero ser su amig... Oye, un momento, un momento, un momento Voy a comprar... Espérate Voy a comprar... ¡Una jirafa espada! Vale, puedo tener una girafa espada Vale, vamos a comprar esto Y vamos a comprar lo de Extra life, alone leg, face Supuestamente dentro del juego Hay una cosa que se llama Ser el cuerpo principal Dice main body Ah, es para irme al main body Claro, no es para ser el main body directamente O sea, me acabo de convertir Ojo que ya tengo la espada Tío, puedo ir matando a las demás A ver, sí, las puedo matar Puedo matar a las diferentes cabezas Puedo matar a las diferentes cabezas Vale, vale, espérate, espérate, espérate Ahora podemos controlar Ahora que podemos controlar a la jirafa Porque podemos matar a la que no quiera Hacer lo que nosotros digamos Vamos a matar a la que Haga lo que no queremos La matamos Vale, matamos a esta ¡Muere! 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 ¡Muere, señora! ¡Muere, cabeza asquerosa! Es la cabeza rebelde, tío Esto es la cabeza rebelde ¡Muere, cabeza rebelde! Vale, cabeza rebelde muere Cabeza rebelde muere Oye, ¿por qué no me deja moverme como yo quiero? Vale, la cabeza rebelde ha muerto, ¿no? Vale, vámonos todos al barranco Vamos a intentar suicidarnos Vamos al suicidio Vamos directamente Oye, que os mato, chavadas, ¿eh? Mira, mira que os mato, ¿eh? Oye, pero que queremos avanzar para allá, colega Están un poco pesaditas las jirafas Que están aquí en el agua Así que vamos a matarlas a todas Toma, ¿queréis agua? Pues toma agua A tomar por saco el agua ¡Muere! Como que al barranco todo el mundo Al barranco todo el mundo Todo el mundo al barranco Le corto la cabeza a todas, tío Le corto la cabeza a todas Vale Muerte 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 ¡Vamos! No, no, que no vayas al agua, tío Que no vayas ¡Cuánto mueros! ¡Cuánto mueros! ¡Muerte! Vale Estamos matando a todas las que no quieren ir al barranco ¡Venga, todas al barranco! ¡Vamos! ¡Todas para el barranco! ¡Todas al barranco! Síganme Seguidme para acá Todas a por mí ¡Vamos! Ahora mismo estoy en el servidor En el que solamente hay dos personas, tío Y puedo dirigir prácticamente lo que yo quiera Así que ¡Vamos al barranco! Nos suicidamos No quiere No quiere, no quiere, no quiere A ver, esta persona quiere ir para acá Vamos a intentar Vamos a intentar hacer que vaya ¿Y si la matamos? Un momento Toma ¡Muera persona! Vale, ahora sí Ahora podemos manejarla ¡Mirad, mirad, 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 mirad! Puedo hacer lo que yo quiera ¡Lo que yo quiera! ¡Está viniendo gente! ¡Vamos a tirarnos! ¡Nos tiramos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Todos al barranco! ¡Quiero suicidarme! ¡Quiero tirarme por acá! ¡Quiero tirarme! ¡Tírate! Mirad que os mato, eh, chavala Mirad, vamos a matar a estas dos Vamos a matar a esta ¡Muere! 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 ¡Muere cabeza! ¡Cabeza rebelde! ¡Cabeza rebelde muere! Tío, que estaba a puntito de poder suicidarme ¡Vamos al barranco! ¡Al barranco! ¡Vamos! ¡Echad, echad una mano, colega! ¡Muerenos un poco! ¡Vamos al barranco, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está intentando resistirse la jirafa! ¡Pero no lo va a conseguir! ¡Nos vamos a... ¡Nos vamos a tirar todos! ¡Nos vamos! ¡Nooo! ¿Y quiénes van a ganar? ¿Los que se suicidan a los que no? ¡Vamos! ¡No, vos robéis suerte en comentarios! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡No resistáis! ¿Por qué vais a morir? ¡Todos están despistados! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a tirarse! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡La gente que no quieras suicidarse! ¡Que se vaya del vídeo! ¡Vá, pero por favor! ¡Que se vaya del juego! ¡Venga, pero si solamente quedan dos o tres cabezas que no quieren tirarse! ¡Falta poco, tío! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡A tirarse todo el mundo! ¡Espérate! Esto es fácil ahora. Un momento. Esto es fácil. Puedo provocar... Puedo provocar la muerte de la jirafa. Espérate. Ahora lo que puedo hacer es separarme. Si me separo... Atención. Un momento, ¿eh? Me separo y las mato. Mato a las que están intentando resistirse. Atención. Vamos a matar a esta. Matemos a esta. ¡Vamos, jirafita! ¡Vamos, jirafita! ¡Muere! ¡Muere, jirafita! Esta intenta resistirse. La matamos. Esta intenta resistirse. La matamos. ¡Vamos, hombre! ¡No! ¡Todos para abajo, hombre! ¡Todos al barranco! ¡Vamos! ¡Hay que procurar tirar! ¡Vamos! ¡Vamos, todo para el barranco! ¡Todos para el barranco, hombre! ¡Por favor! ¡Es que es la misión de este vídeo, tío! ¡Conseguí que nos tiremos, tío! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que falta poco! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Que hay gente que se resiste, tío! ¡No resistáis! ¡Que es vuestro destino, tío! Vale. La mitad. La mitad de la cabeza está fuera ya. La mitad de las cabezas están fuera, colega. ¡Vamos! ¡Que la conseguimos, tío! ¡Un pasito más! ¡Un pasito más! ¡Un pasito más! ¡Vale! ¡Ya hay más cabezas que se quieren tirar! ¡Ya hay más! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae la jirafa! Está la jirafa hecha mierda, tío. Está la jirafa hecha mierda ahora mismo. Uno se acaba de morir. Uno se acaba de morir. Venga, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Oye! A ver, vamos a ver el juego. Aquí la mayoría de las cabezas ahora mismo están tirando para abajo. O sea, ¿por qué no te caes de una maldita vez? ¿Qué quiero hacer que se caiga la jirafa? ¡Pero por favor! ¡Pero a todo el mundo para abajo! ¿Quién falta, tío? ¿Pero quién falta por empujar hacia abajo? ¡Vamos! ¡Que es el reto del vídeo, tío! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Pero quién falta? ¡No sé quién falta, tío! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, que falta un pasito! ¡Un pasito! ¡Mirad la pierna! ¡Mirad la pata de la jirafa! ¡Está a puntito! ¡Vamos, jirafa! ¡Está a punto de caerse! ¡Ya casi nadie se resiste! ¡Casi nadie se resiste! ¡Vamos un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Jirafita! ¡Un poquito más! Queda aquí cuatro personas que no quieren tirar y no sé muy bien por qué ¡Vamos! ¡Una pata ya está abajo! ¡Una pata ya está abajo! ¡Vamos! ¡Falta un poquito! ¡Tío! ¡Pero por qué no conseguimos que se caiga para abajo la caesta! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, colega! ¡Vamos! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos! ¡Pero que se han agarrado las cametas de ahí arriba! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Reto conseguido! ¡Hemos matado a la jirafa, colega! ¡Vamos! ¡Oh, me ha costado! ¡Me ha costado un rato, eh! ¡Me ha costado un rato! Mira, pero ¿cuántas? ¿Pero cuántas cabezas hay aquí, colega? ¿Pero cuántas cabezas hay aquí, tío? ¿Pero cuántos somos, tío? ¿Pero de cuántas personas es este servidor? ¡Pero es brutal! Vale, voy a intentar... Espérate, voy a separarme en una jirafa bonita, kawaii y pequeñita Y voy a intentar moverme un poco por aquí yo a mi aire Para poder ver alguna de las cosas del mapa Porque, claro, esto es bastante complicado Si no... ¿Esto qué es, tío? ¿What? ¿Es una mini jirafa hermana mía o algo así? Porque es igual de pequeña que yo ¡Hala! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Mira! ¡Juguemos así! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Le rompo el cuello, tío! Vale, vamos a tirar para acá Esto no sé si será un portal o algo así Voy a cerrar aquí la tienda ¿Esto qué es, tío? No es un portal, ¿no? Vale, vamos a intentar ¿Se puede? Voy a intentar ¿What? Subir a la parte de aquí de arriba A ver si hay alguna cosa o algo así No, no No lo sé muy bien A ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá, por acá Eh... Si subimos a la parte Igual conseguimos un logro Claro, porque esto A ver, esto hacerlo con la jirafa tocha Esto es más o menos Eh... Como que imposible Porque, mirad De hecho Es que no hay manera de que se mueva la jirafa A la jirafa aquella ¡Hay tantas cabezas! Creo que el límite de este servidor Son 50 personas Y creo que hay 50 personas Metidas en el servidor Imaginad Todas esas cabezas Tirando de forma aleatoria ¿Qué van a conseguir? Pues básicamente nada Porque yo he dicho Que se tiren por el barranco Que si no No hay manera de moverse Vale, vamos a intentar Por acá ¿Es por aquí, no? Sí, 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 sí Tiramos por aquí Vamos a ver si encontramos un logro, tío Ojo, ojo Porque hay dos tablones ¡Ah! Quieto, quieta, jirafita Quieta, quieta, jirafita A ver, por aquí puedo ir Vale, sí puedo ir por aquí Me encanta porque va Dándose trompazos El cuerpo, mirad ¡Ah! Cuidado No, no, no ¡Uh! Casi la lío, tío Me cago hasta abajo del todo ¿Vale? ¿Hemos llegado? ¡Sí! ¡Un budget! ¡He conseguido un budget secreto, tío! Escalar hasta las colinas ¡Ojo! Espérate Vamos a ir ahora un momento La jirafa se ha quedado allí trabada Porque es que no puedo hacer nada, tío Esa jirafa no puede hacer nada Desde aquí arriba He podido divisar aquí Que hay una especie de lago diferente O no, es el de antes No, es el de antes Básicamente se veía diferente Desde ahí arriba Vamos a ir al poblado Espérate porque a lo mejor Fijaos Es que no pueden hacer nada con su vida No se pueden ni mover, tío Mira, las están trabadísimas Vale Voy a salvaros la vida, chavalas Voy a salvaros la vida Venga Voy a cortar Cortaros vuestras cabezas Os corto vuestras cabezas ¡Vamos! Todos muertos Todos muertos Soy la jirafa asesina, tío Soy la jirafa ¡Ja, ja, ja, ja! Les destrozo la vida a todos Les destrozo la vida a todos ¡Lo siento! ¡Os quiero! Besitos para todos Venga, a ver Vamos a echar un momento un vistazo A ver si encontramos algún bache por aquí Un momento ¡Otro logro de estos! ¡Ele, mira, mira! ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate un momento ¿Por qué hay dos jirafas ahora? Un momento ¿Por qué se ha separado el juego En dos jirafas? Había una jirafa grande acá ¿La habíais visto, no? ¿Se había bugueado Y había una jirafa aquí aparte? No entiendo nada, tío No entiendo nada Pero había una jirafa aquí Hace un momento ¡Pero! ¡Ah, mirada, mirada, mirada! ¡Ah, que es una jirafa individual con cuello grande! ¡Ostras, espérate un momento! Pues eso lo voy a comprar Espérate, 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 espérate Se puede comprar, ¿verdad? A ver, eh, tienda Vamos a ir a jirafa con cuello ¿Es esta? ¿Por 10 robos jirafa de cuello grande? Vale Comprado No sé si esto va a funcionar Yo lo acabo de comprar Para ver si... Un momento Vale Básicamente ahora mismo no deja Me voy a... No sé Eh... Ser extra smile Eh... ¿Dónde está la jirafa con...? Aquí, aquí Atención, eh A ver, a ver A really long leg ¡Ah, no! ¡Platas grandes! ¡No! ¡Es otra jirafa aparte! ¡Mirad! ¡Es una jirafa en la que somos solo dos personas, tío! Pero... No entiendo yo... Espérate un momento Eh... ¿Sepérate jirafa un momento? O sea, ¿no puede ser una... Una... Una jirafa separada Y a la vez una jirafa con cuello grande? ¿No puede ser las dos cosas? Vale Soy aquí pequeñita otra vez, ¿no? Vale Vamos a poner ahora El... Eh... El cuello o las patas grandes Un momento Vamos a hacer ahora con la pata... ¡Ah, claro! Es que debe ser un tipo de jirafa Y si más una persona tiene ese tipo de jirafa Pues básicamente Nos pone juntos No... ¡Ah! Ya entendí Pues ahora soy una jirafa De patas grandes Que se va a tirar también por el barranco ¡Todos al barranco! ¡Todos conmigo al barranco! A ver si conseguimos tirar esta al barranco ¿Vale? No, tío Es que justo somos dos Con esta jirafa Pero esto es fácil un momento No, ahora... Iba a matarla Pero claro Ahora estoy aquí caído No puedo subir No puedo subir, tío No me deja subir jirafa Vale, vale A ver si se tira ¡Hola! Tírate ¡Ah, mira, mira! ¡Sí que quiere! ¡Sí que quiere! ¡Adiós! 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 Se murió la jirafa grande también Oye, está súper buggeado el tema de las espadas Cada vez me dan más espadas Cada vez que me muero Es una espada más Así que chicos Yo la voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis mucho me gusta Si queréis que suba más juegos raros en Roblox Recuerda que se ha subido ¿Ha subido? ¿Ha llegado nuevo al canal? Puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y activar la campanita que tiene las dos rayitas en la parte de arriba Porque si no, no recibiréis ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós!